Y pudiera, haré tan corta la nostalgia de tu ausencia Entre actos insólitos, chacaladas y confesiones del mismísimo Raúl de Bolina En un sábado gigante revoltoso, desde las 8-7 Centro Si quieres ponerle más sabor a tus carnes Si quieres que tu pollo y pescado te queden mmmm Y que tus guisos y arroces sean un éxito con tu familia Por generaciones, Sazón Goya ha sido una tradición de sabor Dándole más sabor a todo lo que cocinas Sazón Goya, el original, Sazón Goya, el original Si es Goya, tiene que ser bueno Te pesqué mirando las baratitas ¡Nadie! Chicos, para nosotros solo van con permiso ¡Ay! Otra baratita Con Bounty, use menos papel Con estas baratitas, no siempre ahorran la platita Mi maridito es fanático de Bounty En nuestros hogares puede haber un enemigo invisible Que pone en peligro la salud de toda la familia El plomo, contenido en el polvo que se desprende de la pintura En utensilios de cerámica o barro Y en algunos remedios caseros Puede causar retraso mental en los niños Y afecta la salud de las mujeres embarazadas Proteja la salud de su familia con una simple prueba de sangre Llame al siguiente teléfono En Súper Sábado Sensacional ¡Aquí son bien a la batalla! Una guerra entre ellos y ellas que no tiene fin Y donde todo se vale ¡Esto está torcido! Y cualquiera se lleva una sorpresa salvaje ¡Es un caballo! A reír con los apuros locos La valentía sin remedio Y cómica rapidez De los dos equipos en la guerra de los sexos De Súper Sábado Sensacional Este sábado a las 11 de la mañana a 10 centro Este domingo A reír con el regreso de la comiquísima India María Y el travieso Eugenio Derbez En dos súper comedias Dos súper películas Una detrás de otra Primero soy hombre y qué Con enredos y ocurrencias al derecho y al derbez Y después se equivocó la cigüeña Con las simpáticas aventuras de la India María ¿A ser de casualidad no se le cayó un chamaquito? Soy hombre y qué Y se equivocó la cigüeña Dos súper comedias Este domingo desde la 1 a 12 centro El sábado 23 Comienza la serie que va Tras la verdad En el mundo del entretenimiento Los hechos tan como son Los detalles y secretos De las estrellas que nadie sabe La verdad que nunca ha salido a la luz Hasta que buena Patricia Los encuentra Tras la verdad No, Dios nos separará ¿Dios? O yo Separarla de su hijo Julio es la intención de Lucrecia Y la víctima de las circunstancias será otra mujer ¿Cómo se llama esa mujer? Salomé Pero ella desconocía muchas cosas ¿Quién es usted? En España el Temo Blanco declaró que ya solucionó los problemas con su actual club Y seguirá en él hasta que termine su contrato el próximo junio Mientras tanto un hombre de 52 años Fanático del campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher Fue identificado como el hombre que le robó el fin de semana pasado El casco Al piloto alemán Y la pelea entre Eric Morales y Marco Antonio Barrera Será el próximo 22 de junio en Las Vegas Les habló Fernando Fiore Hasta la próxima En el juego de la vida Nada como manejar otra clase de SUV Para tener una ventaja sobre todos los demás Toyota Highlander El viaje de tu vida Se veda la fiesta de los enamorados con Raúl y Lili En su nuevo especial ¿Qué bodas? Esta noche El secreto para mantenerte bella y en forma Es hacer ejercicio Comer saludable Y conectarte a Univision.com En nuestro nuevo canal te enteras De los secretos de belleza de los famosos Las últimas modas Ejercicios para tonificar tu cuerpo Dietas efectivas para perder peso Y mucho más El secreto ya está afuera Luce espléndida Visita mujer en Univision.com Siempre contigo Yo soy aquella que decían Que era la fea La pobrecita La maldestina La que soñaba con algo más Yo soy ahora distinguida Bien parecida La ejecutiva Que más de uno En mi diada Los domingos de Univision son para gozar Primero en Lente Loco Te vas a reír de lo lindo Con las metidas del metido Las travesuras del teléfono Y el Casanova Sus conquistas Y cómo las conquista Me muevo rico Y bailo rico, rico Y después en Locos y Sueltos Diviértete con las sorpresas Las locuras Y las travesuras Que a cualquiera le hacen Con su cámara escondida Lente Locos y Locos y Sueltos Este domingo Desde la 5, 4 Centro En el noveno mandamiento Bruno no está dispuesto A permitir que Rodrigo Se quede con Ana Por lo que mañana Y sigo amando Y nos vamos a casar Mañana en el noveno mandamiento A las 2, 1 Centro En sus últimas semanas A pesar de las advertencias De Lisandro Carlos Raúl Se empeña en perseguir A María Clara Por lo que mañana A ti me estaba buscando Un enfrentamiento Que se verá Mañana en Secreto de Amor A las 3, 2 Centro A la noche de los enamorados Gozando con Raúl y Lili En su nuevo especial ¿Qué bodas? Entérate de la que se armó En el matrimonio de Priscila y Adolfo Ángel Quienes fueron y quienes no A la ceremonia de Marco Antonio Solís ¿Qué pasó en la recepción Del super galán Jan Y muchos más chismes calientitos Que Raúl y Lili te regalan En su gran especial del amor ¡Qué bodas! Esta noche de los enamorados A las 10, 9 Centro No sería maravilloso Si el dinero cayera del cielo Demasiado bueno para ser verdad Por eso hay que manejarlo Con inteligencia Y qué mejor manera Que llamar a casa Marcando el 10, 10, 2, 20 Las llamadas a México Son 2, 99 hasta 10 minutos Y 19 centavos El minuto adicional Y también tiene magníficas tarifas A Centro y Sur América Sin cuotas por planes mensuales Así que como el dinero No cae del cielo Marca 10, 10, 2, 20 La manera económica e inteligente De estar en contacto Amanece Y al rayo del sol Las habichuelas y los frijoles Goya Logran su excelencia Acogidos por manos expertas Que saben apreciar Las bondades de la naturaleza Y con esa misma calidad Y frescura campestre Llegan a usted Listos para preparar a su gusto Brindándole a su familia Ese rico sabor casero Que tanto gozan Habichuelas y frijoles Goya Calidad con la que Siempre ha contado Si es Goya Tiene que ser bueno Educar a la juventud latina Es el propósito principal En la vida de Antonia Pantoja Esta valerosa pedagoga Puerto Riqueña Que no se venció Ante la pobreza Y logró estudiar Hasta obtener un doctorado Conoce mejor que nadie La importancia de la educación Y por eso se dedicó A esa noble causa Su activismo Fue decisivo En la implantación De la educación bilingüe Y a través de su Organización nacional Aspira Ha ayudado a billones De latinos a estudiar Y superarse Honrada con la medalla Presidencial de la libertad Antonia Pantoja Es un orgullo hispano Univision Le da la bienvenida A un nuevo miembro De la familia Telefutura Ahora tu nuevo canal En español Más películas Más novelas Más entretenimiento Más deportes Porque la gran familia De la televisión hispana Sigue creciendo Telefutura Es Tu nuevo canal En español Y lo puedes ver Por antena regular Y por cable Jan Philippe Y sus amigos Arman tremendo lío El diseñador Andosexos Ya en sus últimas semanas Este viernes Ellos son fuertes Invencibles Y no le temen a nada Pero este lunes Llegan alborotando A Cristina Puros machos Bueno Macho menos Que quieren cambiarse De equipo A mí que me den Por todos lados Y Sergio Goyri Y Juan Carlos Casasola Los enseña Pero Vika y Cristal Dan el toque final ¿Por qué te llamas Lesslie? Que veas Tengo el opuesto A mi madre papá Machitos por un día Y un Cristina escandadoso Este lunes A las 10 de la centro Quieren ser tan femeninas Como Lorena Herrera Yo quiero ser una mujer Y le gritan al mundo Palabra de hombre Que soy más mujer que tú Gazo por liebre Hasta las mejores familias Esta noche A las 11 centros ¿Qué drama? Cali de Amontijo Rompe con su novio Tras vivir dos años De intenso romance Y casi llegar al altar Ella misma nos cuenta Y cachamos a Cristian Castro Más apurado Que a salón y comelón Que nunca Tiene que verlo En el Gordino Placa Mañana a las 4.3 centros Si pudiera Aria tan corta La nostalgia De tu ausencia Mi amor es un Venga Llega Univisión Salomé Con el gran regreso De Edith González Y Guy Ecker A ellos se unen Mónica Sánchez Andrés García Junior Miurka Marcos Roberto Palazuelos Cati Barberi La participación De Patricia Reyes Espíndola Y los primeros actores María Rubio Y Aarón Hernán En Salomé Su gran estreno El lunes 25 A las 9.800 Lápiz labial Con apariencia húmeda Wet Shine The Maybelline Un labial humectante Una fórmula ligera Y con brillo deslumbrante Lápiz labial Wet Shine The Maybelline Salpícate con brillo Tal vez que se engan ¿Sabes quién vive aquí? Cenicienta Seguro que tiene Su propio cuarto Ese es Walt Tú ni habías nacido entonces Me quiere estar por aquí cerca Pero el de verdad No el que tienes en casa Tú eres Aladino Y yo Jasmine Ven y comparte la emoción De los 100 años De Walt Disney Sé parte de la celebración Que durará todo el año Te digo Si no fuera por mí Te perderías todo Haz tus planes En Disney World Después de una noche de fiesta Es difícil tolerar la mañana Presentamos nuevo refrescante Alka-Seltzer Morning Relief Con ingredientes especiales Para aliviar rápidamente Tu dolorón de cabeza Y cuerpo caído Por eso Es mejor que Advilutai Alka-Seltzer Morning Relief Lo que necesitas Para enfrentar la mañana ¿Listo campeón? Papi, papi Recuerda Sea cual sea tu malestar Toma Alka-Seltzer Y vuelve a la vida No sería maravilloso Si el dinero cayera del cielo Demasiado bueno para ser verdad Por eso hay que manejarlo Con inteligencia Y qué mejor manera Que llamar a casa Marcando el 10-10-2-20 Las llamadas a México Son 2.99 hasta 10 minutos Y 19 centavos El minuto adicional Y también tiene Magníficas tarifas A Centro y Suramérica Sin cuotas Por planes mensuales Así que Como el dinero No cae del cielo Marca 10-10-2-20 La manera económica E inteligente De estar en contacto Universal presenta La romántica De los tucanes De Tijuana Y la verdad Que si estoy Por primera vez En un solo disco Te amarraré las manos Secuéstralos ya Bienvenidos a casa En Univision.com El hogar es uno de los bienes Más importantes Para tu familia Este puede ser un momento Excelente para refinanciarlo Aquí te decimos Cómo lo puedes lograr Hacerle mejoras Y más Encuentra respuestas concretas Que te ayudarán A tomar la decisión correcta Ven Empieza por aquí Esta es tu nueva casa Siempre contigo Buenas tardes Un estallido de violencia Empañó un partido De fútbol En Afganistán Miren lo que pasó Miles de aficionados Que no tenían boletos Intentaron entrar Por la fuerza Al estadio Y cundió la violencia Un enemigo silencioso Acabó con la vida De tres miembros De una familia El asesino Un potente veneno Los sorprendió Sin que nada pudieran hacer Y tres niños Estuvieron seis días Atrapados solitos En una casa móvil Sin agua y sin comida Les diremos Cómo los rescataron Hoy El primer impacto De la gran familia De una visión Llega Telefutura Tu nuevo canal en español Y ya lo puedes ver En Los Ángeles Canal 46 Nueva York 68 Miami 69 Houston 67 Chicago 60 Dallas 49 San Francisco 66 Washington 14 Orlando 43 Boston 66 Y en muchas ciudades más Telefutura Ya está en el año Y lo puedes ver Por antena regular Y por cable ¿Tiene usted problemas de acné? ¿Se siente frustrado? ¿Desesperado? ¿Ha gastado mucho dinero Sin lograr los resultados esperados? No se preocupe más Hoy le tenemos una gran noticia Acnecron Acnecron El tratamiento antiacné Que lo hará cambiar su apariencia No lo piense más Use Acnecron Y despierte sin el temor De verse al espejo Ordene por solo 49.95 El tratamiento antiacné Acnecron Llame ahora mismo Al 1-800-707-2332 Y reciba completamente gratis El Acnecron Jabón Solo hay un tipo de mujer Que corre el riesgo De contraer cáncer de los senos El tipo femenino Así que examínese con regularidad Porque el cáncer de los senos Ocurre en la familia En la familia femenina Cáncer de los senos Es la batalla de toda mujer Miles de inmigrantes Podrían legalizar su estatus Si se acogen a la llamada Amnistía tardía Entérese si usted puede beneficiarse Y entran en vigencia Las nuevas reformas De seguridad en aviación ¿Qué podemos esperar en los aeropuertos del país? La famosa llamada de Lupillo Rivera En el premio Lo Nuestro Ha causado una controversia Desde Los Ángeles Lupillo le cuenta directamente a Giselle Todos los detalles Y en el Caribe Los camellos desplazan a los caballos Vea a qué se debe este raro acontecimiento Ellos son fuertes, invencibles Y no le temen a nada Pero este lunes llegan albrotando a Cristina Puros machos Bueno, macho menos Que quieren cambiarse de equipo A mí que me den por todos lados Y Sergio Goyri y Juan Carlos Casasola Los enseñan Pero Vika y Cristal dan el toque final ¿Por qué te llamas Lesslie? El verano se me lo puso a mi madre Papá Machitos por un día Y un Cristina escandadoso Este lunes a las 10 de la de centro Jean-Philippe y sus amigos Celebran el Día de los Muertos Y se reúnen para invocar A los espíritus ¡Demorendo! Diseñadorando sexos En sus últimas semanas Esta noche a las 10 de la de centro Con mucho domingo Llega haciendo mucho ruido ¿Qué le pasó a su abuelo? Una desgracia Y ayer el sepeleo ¿Ayer se peleó? ¡Se murió! La hora piso Esta noche después de diseñador andosexo En la intrusa Carlos Alberto se va de la vida de Virginia para siempre Al creer que ya está todo perdido Pero ahora Carlos Alberto Descubrió que Virginia lo dejó Por las mentiras de Danilo Lo voy a esperar aquí Y cuando lo tengas frente a mí Se va a arrepentir hasta de haber nacido Y todo parece indicar que así es ¡Miren qué sorpresa! El enfrentamiento es inevitable Encuentro juntos a los amantes La intrusa Esta noche a las 7-6 centro Por Univisión Este es un breve informativo De su noticiero Univisión ¿Qué tal? Les habla Jorge Ramos Hoy en el noticiero Los disturbios en Kabul Donde la violencia empañó Un partido amistoso de fútbol Que en el mismo día Una turba enfurecida Linchó a un ministro Un exoficial de inteligencia Se declaró inocente en Virginia De tratar de vender secretos militares De Estados Unidos A China, Irak y Libia El Comité Olímpico Internacional Otorgará otra medalla de oro A los patinadores canadienses Tras la gran polémica Con los competidores rusos Ocasionada por la decisión De los jueces durante la competencia Y cómo están sufriendo Empresas y comercios en Venezuela Por la caída del Bolívar Con las nuevas medidas económicas Esto y una entrevista Al director de seguridad Nacional Tom Rich Hoy en el noticiero Univision Estoy tan feliz Con la compra De mi nueva Eureka World Lo mejor es que No tiene bolsa Como una madre Estoy cómoda Con mis hijos Jugando en la alfombra Porque sé que está limpia Para mayor información Llame al número Que aparece en pantalla El precio es increíble ¡Corte! Es así A los niños les encantan Los deliciosos sabores De fruta y coco De fútbol De fútbol Además Luego de mucho misterio Disfruta de las primeras fotos Del bebé de Mijares y Lucero ¿A quién se parece? Opina en los foros Visita entretenimiento Siempre contigo Univision.com Yo soy aquella que decía Que era la fea La pobrecita La mal destina La que soñaba Con algo más Yo soy ahora distinguida Bien parecida La ejecutiva Que más de uno envidiará Palabras de grandeza En boca de grandes comediantes Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y en medio hay una esposa Que está a pie Y grandes imitaciones En Humores los comediantes Esta noche a las 12.11 centro Yuri arma otro rollo Cuando se confiesa con nada ¿Qué te dijeron Cuando comentaste Yo tengo unos factores Tan preciosos En Miami Yo tengo un chihuahua Y se ha clavado Aquí en mis huesas El dolor Con esta angustia Y esta pena Mañana vibre de emoción Nuevamente Con el gran final De El Noveno Mandamiento En este mismo espacio Pille Lunes Comienza una nueva historia No se pierda El gran estreno De Sin Pecado Concebido A las 2.1 centro Se me llevó la vida Sergio Coyri Hoy en control Pompis de tu novia También Pero yo quiero que me hagas más Pechonalidad Traemos al mago Detrás de la belleza De Mirka y María Celeste A cumplirle un sueño A una televidente Quisiera que ustedes me ayuden A verme como toda una estrella De televisión Además Desde Nueva York Miren el enredo que tengo Unas cuerdas que viajan A mil vueltas por minuto También Desde México Un tratamiento médico Que te hará morir De la risa Además Hacerlo con más de uno Los ilegales revelan Sus fantasías Y sus temores Así que no se mueva nadie Esto es Control Diseñador andosexos En sus últimas semanas Esta noche La fiesta de centro Cuando esta gente Tan distinguida Llega a nosotros Soy siempre Por dos razones La primera Por interés La segunda También es por interés La presentación Estelar De Mirka Marcos En Salomé El lunes 25 A las 9, 8 Centro Por Univisión Descubra junto Evita Muñoz Chachita Y Alejandra Meyer Lo que una madre Es capaz de hacer Por el amor De sus hijos No te lleves A mis hijos Mar Mujer Casos de la vida real Este sábado A las 7, 6 Centro Este es Un breve informativo De su noticiero Univisión ¿Qué tal? Les habla Jorge Ramos El secretario de seguridad Interna Tom Rich Le dice a Univisión Que está diciendo Su oficina Para evitar que Estados Unidos Sea sorprendido Por otro ataque terrorista También habla de los inmigrantes Condenan a 21 meses de cárcel Al hispano Que por 100 dólares Vendió documentos falsos A los autores De los atentados Del 11 de septiembre En la segunda parte De nuestra serie especial De Gereto enterrado Veremos que respondió Una empresa de químicos De Texas Acusada de causar Enfermedades Incurables Y mientras el mundo Hace esfuerzos Por consolidar la paz En Afganistán Turbas de afganos Causan violentos disturbios En un estadio de Kabul Y matan a golpes A un ministro del gobierno Detalles Esta tarde ¿Y cómo se pone el trabajo? Llega esta mañana Era una atriz Y por así Y por allá Todo era El jefe No es sangre ¿Qué te dijo? Papi ¿Tú también vas a tener un bebé? Corre a Sears Todas las trotadoras Y entrenadoras elípticas Están en oferta Hasta el lunes Y obtén 0% De financiamiento Hasta costo En la tienda Número 1 En equipos de ejercicio Gran venta Del día de presidentes El gran regreso De Edith González En Salomé Su gran estreno El lunes 25 El secreto Para mantenerte Bella y en forma Es hacer ejercicio Comer saludable Y conectarte A univision.com En nuestro nuevo canal Te enteras De los secretos De belleza De los famosos Las últimas modas Ejercicios Para tonificar Tu cuerpo Dietas efectivas Para perder peso Y mucho más El secreto Ya está afuera Luce espléndida Visita mujer En univision.com Siempre contigo En univision.com María de Dios María de Dios Adelivo Te quede El gigante Yo pienso Me levanto Y te enfrentas Como un huracán María de Dios María de Dios Fuiste elegida Cero en conducta Cero en conducta Celebra el mes del amor Y ni por eso Jorjito cambia Llega tarde Por culpa del amor Y los más agasajados Son los maestros ¿Se puede llegar a sentir amor Por los animales? Claro que sí Entonces no pierdan la esperanza Algún día los vamos a querer Pero las sorpresas Solo comienzan Ay Es una carta De amor Y por amor Canuta y el director Sacarán Cero en conducta Diviértase con ellos Este domingo A las 9.8 Don mucho domingo Llega haciendo mucho ruido ¿Qué le pasó a su abuelo? Una desgracia Y ayer él se peleó ¿Ayer se peleó? ¡Se murió! La hora piso Esta noche Llega una intrusa Ecomoda Y de aquí Ya no me saca nadie Y este domingo Armando está a punto De caer en otra tentación ¿Qué pasará? En TN se le acomoda Este domingo A las 8.7 Centro Eres secreto De amor Y se discre Eres secreto De amor Y se discre En solamente unos minutos Les traemos Los detalles De la noticia Del día Luis Miguel Canceló su concierto En Nueva York En plena presentación Se enterarán Se enterarán de lo que pasó En el momento en que El intérprete No pudo seguir cantando Las imágenes Las tenemos aquí en exclusiva También sorprendimos A Cristian Castro Muy amoroso En plena calle Y ya verán Y ya verán de quién se trata Y Galilea Montijo Cuenta por primera vez Por qué terminó La relación Con su novio A un pie del altar Los esperamos En solo minutos Vámonos Vámonos compadres Videocassettes De dos horas cada uno Doce audiocassettes O CDs Veinticuatro libros En colores Cuatro diccionarios Bilingües Y mucho más Llame ahora Para más información Sin compromiso Y empiece a aprender El inglés que necesita ¿Pero qué te pasa, mi amor? ¿Qué me pasa? La casa siempre está sucia La comida nunca está lista ¿Qué te haces todo el día? No, no me grites así Yo hago lo que se me da la gana Esta es mi casa Amor, no seas así Vengo cansado de trabajar Y tú estás coqueteándole Al vecino por la ventana ¿Cómo te imaginas eso? Yo no soy así Tú no sabes Ya, tú no sirves para nada Ya me tienes harto ¿Por qué me tratas tan mal? A mí no se me habla así Es tan mejor Cállate ya Piensa en tus hijos Si necesitas ayuda Llama al 1-800-799-7233 De la gran familia de Univision Llega Telefutura Tu nuevo canal en español Con más novelas Más romance Más superproducciones Más intrigas Más energía juvenil Más suspenso Y con más historias divertidas Y diferentes Todas están en Telefutura Tu nuevo canal en español Y lo puedes ver por antena regular Y por cable Jan Philippe y sus amigos Arman tremendo lío El diseñador andosexos Ya en sus últimas semanas Esta noche Este domingo en la República Se juega el clásico Joven de México Cruz Azul América Tendremos cobertura especial De este partidazo Y además Desde las Chivas Allá en Monterrey Y pelea Nuestro pupilo Y futuro campeón mundial Panchito Bojado Veremos cómo le va Si se perdió Lo que pasó Esta semana Camino al Mundial Tenemos un resumen Completo de los goles Y regresan El Che Marcelo Y el Tío Gallego Prepárense Además De los metiches Nos visita El más metiche de todos Jeringa Este domingo En República Deportiva A las 11 de la mañana 10 Centro Al fin de semana Está lleno de música Risas y buen humor Con Cristian Castro Teo González Grupo Cañaveral Bebo Ríos El príncipe de la canción José José Y muchos más En al fin de semana Este sábado A las 3 de centro Adriana Fonseca Erika Buendrí Y Estalla Lugo Buscan su príncipe azul Entre actos insólitos Chacaladas Y confesiones Del mismísimo Raúl de Bolina En un sábado gigante Revoltoso Desde las 8-7 centro En el Gordo y la Placa Cachamos a Cristian Castro Caminando Gastándose su dinerito Y haciendo muchas cositas más Y Alilea Montijo Nos cuenta Por qué rompió Con su novio Después de dos años Entérate de todo En el Gordo y la Placa A continuación Bárbara sabe Que nunca logrará El amor de Carlos Raúl El motivo El ama María Clara Por lo que este lunes Le suplico Que la encierre aquí Hoy mismo Secreto de amor Este lunes Salajardo Centro Por división Estás en Univisión El gran regreso La historia más esperada Llega El privilegio de amar Y el regreso De Adela Noriega Ahora sí La promesa se cumple El privilegio de amar El treno más esperado Próximamente Después de que tuve yo A mi hijo Yo no me di cuenta Cuando engordé Me sentí como un tamal Ni nada me funcionó Viendo mis programas favoritos Sale el comercial De Slim Fast Que wow Creo que esto sí Me va a funcionar Con el plan de Slim Fast Bajé más de 50 libras Le dije adiós Al peso Mi próxima meta Es ayudar a bajar de peso A otras personas Slim Fast Nutrición balanceada Para una vida saludable Me siento espectacular Cualquier momento Es bueno para recordar Cómo ahorrar Llamando por cobrar Un 800 con 26 Veníciate Veníciate Con leche en español Márcalo Y ahorra un montón Tú quieres un color Radiante y exuberante Para tu cabello Color que perdura Y mima tu cabello Descubre la fórmula avanzada De Hydrant Color humectante Que satura tan profundo Que tu color se mantiene Fijo por 6 semanas El cabello absorbe cada gota Hasta desaparecer Las más resistentes canas En semanas de color Radiante y exuberante Hydrant de Clairon Toda la belleza Es tuya Todo el día Se te antoja Que rica ris Que rica ris Que rica ris Fritz los tiene muy contentos No comerles un tormento Los congiendo todos sus fritzes Guau Ya casi lo armas todo ¿Me lo cuidan? Claro Con el Happy Meal de McDonald's Inspirado en Peter Pan En Return to Neverland La nueva película de Disney Ahora en cine Todos los niños Crean historias Se divierten Se emocionan Y sobre todo Nunca dejan de ser niños ¡Pelea por ella! ¡Ah! Ya está aquí el verdadero corazón norteño Chuy Vega Lo mejor de los 70s y 80s Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Lo mejor de los 70s y 80s con Chuy Vega Un disco que debes regalar Porque de seguro Lo vas a recibir Ya está a la venta Las amigas y rivales Están bajo amenaza ¿Quién quiere hacerle algo? ¿Qué es esto? Ese alguien es Sebastián Y la amenaza es parte de un plan de venganza Que con ayudas de Georgina Puso en marcha Y esta noche ¿Qué te cayó esto? ¿Qué es eso? Hay un papelito ¿Y qué es esto? Primera será la próxima víctima Esta noche de amigas y rivales A las 8-7 centro Por Univision De la gran familia de Univision Llega Telefutura Tu nuevo canal de películas en español Todas las noches Los 10 días de la semana Cine de las Estrellas Te trae los más grandes éxitos de Hollywood Drama Acción Aventura Comedia Más películas Más entretenimiento Con Cine de las Estrellas Telefutura es Tu nuevo canal de películas en español Y lo puedes ver por antena regular y por cable Cine de las Estrellas De Honda Ey Hazlo tuyo Ok Entremos Y pongo el microchip dentro del sistema Así les volará Exacto Ahora tú Corre el programa Y desactiva la puerta ¿Cómo? Yo pensé que solo tenía que cargar la computadora Yo no sé usarla Todos deberíamos saber usar la computadora Univision tiene el mejor despertar para los fines de semana Regalándote todos los sábados y domingos los buenos días Un amanecer lleno de música Alegría y entretenimiento para darle un saludo feliz a la vida Despiértate sonriendo junto a Jessica Fox Y Memo Sauceda Y sumérgete en el fascinante mundo del espectáculo que te da Los buenos días Sábados y domingos A las 7 de la mañana 6 centros Nada mejor para alegrar las tardes de los sábados que vivir Las más arriesgadas y divertidas aventuras Junta Carla Y sus estrellas favoritas en Control Este sábado a las 1 de la tarde 12 centros Caliente llega y siento de ritmo el sabor Acompaña a Charlie y a Sandra Junta a las chicas calientes Segunda tarde llena de alegría Música y diversión Muévete con caliente Este sábado a las 2 1 centro Este domingo A reír con el regreso de la comiquísima India María Y el travieso Eugenio Derbez En dos super comedias Dos super películas Una detrás de otra Primero soy hombre y qué Con enredos y ocurrencias al derecho y al derbez Y después se equivocó la cigüeña Con las simpáticas aventuras de la India María A ser de casualidad no se le cayó un chamaquito Soy hombre y qué Y se equivocó la cigüeña Dos super comedias Este domingo desde la 1 a 12 centro En la intrusa Carlos Alberto se va de la vida de Virginia para siempre Al creer que ya está todo perdido Pero ahora Carlos Alberto descubrió que Virginia lo dejó Por las mentiras de Danilo Lo voy a esperar aquí Y cuando lo tengas frente a mí Se va a arrepentir hasta de haber nacido Y todo parece indicar que así es Miren qué sorpresa El enfrentamiento es inevitable Encuentro juntos a los amantes La intrusa esta noche a las 7 6 centro por Univision Este es un breve informativo de su noticiero Univision Más tarde les habla Jorge Ramos Esta tarde en el noticiero Univision ¿Reciben los indocumentados en Estados Unidos el carácter de criminales? El jefe nacional de seguridad Tom Rich dio respuestas a Univision en exclusiva sobre este y otros temas En Miami una comisión integrada por civiles investigará acusaciones de abuso en contra de la policía Les diremos lo que esto significa Continúa la disputa entre el presidente mexicano Vicente Fox y el alcalde de la capital Andrés Manuel López Obrador Tendremos el último capítulo de la contienda Tendremos también lo último del escándalo en los Juegos Olímpicos Una jueza francesa fue suspendida Y una medalla de oro ha sido añadida en estas competencias Detalles de FEMAS para ustedes Hoy en el noticiero Univision Gracias Si a la hora de comer todos los dedos le apuntan a usted Use el dedo y llame a Domino's Porque ahora al comprar una deliciosa pizza grande con un ingrediente por solo $9.99 Recibirá una orden gratis de ricos sinastics de Domino's acabaditos de hornear Espolvoreados con azúcar y canela y cubiertos con glaseado de vainilla Así que use su dedo y así su familia usará sus dedos para algo más sabroso Abra la puerta ¡En el Domino's! Miurka Barcos en Salomé Su gran estreno es Lunes 25 Mira todo lo que está pasando hoy en Univision.com Tony y Neida y sus respectivas parejas tuvieron un chat muy revelador Conoce sobre la noticia del embarazo de Neida Entérate que otros secretos hablaron con nuestros usuarios Visita Televisión Además, luego de mucho misterio disfruta de las primeras fotos del bebé de Mijares y Lucero ¿A quién se parece? Opina en los foros Visita entretenimiento Siempre contigo Siempre contigo Univision.com De ti De ti Nació el milagro que me hizo amar En ti encontré La fuerza para continuar Por ti Ves que el temor Ordenarlo todo, sin nada que esperar. La noche del domingo es noche de competencia con Cuánto Vale el Show. Llegan de todas partes para realizar el sueño de su vida, triunfar. ¿Quién será la próxima estrella? Descúbrala en Cuánto Vale el Show, este domingo a las 12 de diciembre. Vienen a lavar sus trapos sucios. Ven, quítate los calcetines. No me lo dejas. ¿Por qué ellas no los atienden? Quería una sirvienta. Cosas que pasan hacia las mejores familias. Este lunes a las 12 de centro. Los domingos de Eurovisión son para gozar. Primero en Lente Loco, te vas a reírte lo lindo, con las metidas del metido, las travesuras de El del teléfono y el Casanova, sus conquistas y cómo las conquistas. Me muevo rico, el bailo rico, rico. Y después en Locos y Sueltos, diviértete con las sorpresas, las locuras y las travesuras que a cualquiera le hacen con su cámara escondida. Lente Locos y Locos y Sueltos, este domingo desde la 5, 4 Centro. Buenas tardes. Un intento de desalojo en Brasil terminó con sangre. El enfrentamiento fue tan brutal que decenas resultaron lesionados y algunas personas están en estado grave. Atraparon a una pareja de ancianos que trató de introducir a Estados Unidos una cantidad millonaria de drogas. No podrán imaginar en dónde la llevaban escondida. Y una ardillita hizo gala de su talento sobre esquís acuáticos y dejó a medio mundo con la boca abierta. Tenemos las imágenes y mucho más en Primer Impacto a la hora de siempre. Solo en Cines Recuerda al pequeño que te enseñó a volar Regresa al lugar donde la magia es real Y una nueva aventura está por comenzar El único Peter Pan en una nueva película De Disney, Return to Neverland, clasificada que Exhibiéndose ahora Ya está aquí el verdadero corazón norteño Chuy Vega Lo mejor de los 70s y 80s Lo mejor de los 70s y 80s con Chuy Vega Un disco que debes regalar Porque de seguro lo vas a recibir Ya está a la venta ¿Sabía usted que muchas de las canciones más bellas y populares de la música latina actual Fueron escritas por un médico colombiano? Se trata de Quique Santander Cuyo impresionante talento musical Lo ha llevado a componer y producir éxito tras éxito Para las más grandes estrellas del momento Incluyendo a Gloria Estefan, Marc Anthony, Jennifer López, Cristian Castro y Thalía entre otros Ganador de los más importantes premios de la música latina a nivel mundial Quique Santander es un orgullo hispano De la gran familia de Univision Llega Telefutura Tu nuevo canal en español Y ya lo puedes ver En Los Ángeles, Canal 46 Nueva York, 68 Miami, 69 Houston, 67 Chicago, 60 Dallas, 49 San Francisco, 66 Washington, 14 Orlando, 43 Boston, 66 Y en muchas ciudades más Telefutura ya está en el aire Y lo puedes ver por antena regular y por cable Detrás de cada estrella existe una verdad por descubrir Y Univision va tras la verdad Su estreno el sábado 23 Ellos son fuertes, invencibles y no le temen a nada Pero este lunes llegan albrotando a Cristina Puros machos Bueno, macho menos Que quieren cambiarse de equipo A mí que me den por todos lados Y Sergio Coelho y Juan Carlos Casasola nos enseñan Pero Vica y Cristal dan el toque final ¿Por qué te llamas de aquí? Me lo puse a mi papá Machitos por un día Y un Cristina escandaloso este lunes a las 10, 9 centro El gran final de El Derecho de Nacer Llega con los más espremecedores acontecimientos Prepárense para el gran final de El Derecho de Nacer El próximo viernes a las 9.8 Centro por Univisión Salomé, él sabe estar Manita, no estás sola Salomé, su gran estreno el lunes 25 a las 9.8 Centro ¡Univisión! La presentación estelar de Nurka Marcos como caricia Cuando esa gente tan distinguida llegue a nosotros, sé siempre por dos razones La primera por interés, cuídate por favor Dijiste dos razones, la primera es interés y la segunda es amor No Salomé, la segunda también es por interés Caricia, conozca su historia en Salomé El lunes 25 a las 9.8 Centro por Univisión Jean-Philippe y sus amigos celebran el Día de los Muertos Y se reúnen para invocar a los espíritus ¡Demón! Diseñadorando sexos en sus últimas semanas esta noche a las fiestas de centro De la gran familia de Univisión Tú pones el Kool-Aid Y Kool-Aid pone la sonrisa Kool-Aid, la alegría de cada día La sensación del momento, Grupo Iman Continúa Atrayendo Corazones Incluye el nuevo tema, ¿De qué sirvió? Dime, ¿De qué sirvió? Haber llamado con las fuerzas Y el exitazo, uno, dos y tres Uno, dos y tres y cerrarán tus ojos Yo te juro que al instante está Un disco de colección Atrayendo Corazones Lo nuevo del Grupo Iman ¡Cómpralo! En el mundo del espectáculo Detrás de cada estrella existe por descubrir Una verdad, un secreto, una diva Y esta, una nueva serie, va atrás de la verdad Su estreno el sábado 23 a las 5.4 Centro por Univisión Llega a su conclusión la serie Investigativa el recuento de los daños Por el capítulo más impactante El que lo dejará sin palabras Y con los pelos de punta Ve a la conclusión mañana sábado a las 5.4 Centro 10, 10, 3, 4, 5 Lunes, martes, miérgoles, jueves, viernes, sábado, domingo ¡Aca! Con 10, 10, 3, 4, 5 todos los días son especiales Porque todos los días tiene baja tarifa fija 10, 3, 4, 5 México DF, 23 centavos Ecuador, 35 centavos El Salvador, 35 centavos Extraordinarios ahorros a toda Latinoamérica Habla poco, mucho, lo que quieras Pruébalo 10, 4, 5 El sonido del ahorro Yo, Benny, te acepto a ti, Ana Y prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso ¿Y la garantía? Sí, la garantía ¿Qué pasa si no le cumple? Y así se cumple Con una garantía limitada del tren de motor de 10 años o 100 mil millas Y el Kia Rio 2002 El sedán de 4 puertas que te da el mejor precio en Estados Unidos Consíguelo ahora por solo 9.090 dólares después de 500 dólares de reembolso Hasta el 28 de febrero Como consumidor, te gusta ir temprano a las tiendas para conseguir las mejores ventas Eres exigente con lo que compras y buscas la mejor calidad Así de exigente debe ser cuando se trata de la educación de tus hijos Pregunta cuáles son los pasos a seguir para que tus hijos se gradúen Asegúrate de que le estén dando la enseñanza que ellos se merecen Sé exigente porque la educación de tus hijos no tiene precio Y recuérdale Tu futuro depende de ti Edúcate Son sodeprendentes, espectaculares Son imágenes que tienen que ver para creer Abra bien los ojos, pero sobre todo los oídos Y sea testigo de la ira de la naturaleza La violencia de que el hombre es capaz Conozca a los deportistas más audaces Al sin igual super niño Y rescates donde la vida reta a la muerte Son cosas y hechos que hay que ver para creer Este domingo a las 10, 9 centro Llega una intrusa ecomoda De aquí ya no me saca nadie Yo que le iba a contar la verdad al marido Bueno, entonces tú crees que esa señora nada más Nada más la mató porque se callara No quiero pensar en eso Alberto Quiero... Siento que se me aprieta el corazón nada más de pensar en eso Pero sí, esa señora es la única enemiga que es una mujer tan buena como Rosa El gran final de El Derecho de Nacer será el próximo viernes El gran Juan Gabriel le canta a Salomé Se me olvidaba creer que habíamos terminado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!